La Municipalidad de Pérez Celedón retomó la idea de que los habitantes del cantón que vengan acá al Parque de la Ciudad Generaleña, pues disfruten nuevamente de la fuente y es por eso que se está desarrollando un proyecto actualmente. Veamos la siguiente nota. Con nueva pintura y con constantes pruebas es que en la Municipalidad de Pérez Celedón trabajan para que esta fuente tenga siempre agua, como fue la idea inicial cuando se construyó el actual parque. Vimos el estado en que estaba recientemente, en especial ese tema de las fuentes, el tema del agua, el tema del paso hacia lo que es el Monumento de la Madre que luego se colocó ahí y pues decidimos hacer una inversión ahí de renovación que estamos en fase de prueba, supera los 3 millones de colones, esa inversión ahí para ir por lo menos estabilizando un poco, removimos la anterior cerámica que había ahí, ubicamos motivos o colores más del cantón, si ven el azul, el celeste y el blanco predominan en lo que fue la nueva cerámica que se colocó y pues vamos con el tema de iluminación, con el tema de ojos y con el tema de las fuentes que yo sé que ahí a mucha gente le llama la atención. La inversión que se realiza es de 3 millones de colones. Estamos en detalles ahí de, no hay una entrega definitiva por parte de la empresa que le realizó, que realizó la obra, pero estamos ya en probitas y yo sé que hay mucha gente que ya le ha llamado la atención, pues el hecho de que ya tengamos agüita y funcionamiento y movimiento de agua, que es lo que le llama a la gente mucho la atención. El tema de dónde provenía el agua fue la detonante para que se quitara y así estuvo por más de 4 años, ahora se cuenta con una solución diferente. Esperemos que no haya ningún problema en cuanto a abastecimiento, yo creo que ahorita, que bueno, a pesar de que ahorita estamos en verano, se ha comportado bastante bien esa solución que tenemos ahí y con mucho menos razón quizás en invierno pues vayamos a tener problemas, pero precisamente son los detalles con los que estamos ahorita. También se hizo la renovación completa de las bases eléctricas, porque constantemente se quemaban varias lámparas. En esas obras invirtieron unos 4 millones de colones y se está utilizando línea de luz blanca. Había mucho problema y si ustedes podían ver en determinado momento habían 3, 4 o 5 lámparas quemadas precisamente por circuitos en la base, bueno ya estábamos hablando de una electricidad o de cableado de 6, 7 años desde que se hizo la inversión inicial del parque, entonces nos encontramos cuando empezamos a revisar por qué se nos quemaban tan frecuentemente eso, se apagaban tan frecuentemente nuestras lámparas de que pues prácticamente el cable ahí en las bases estaba podrido, entonces hicimos una inversión importante de renovación. Y es que en SNS Unnoticias también quisimos conocer la opinión de la población con respecto a la reactivación de esta fuente en el parque. Veamos lo que nos dijeron a continuación. Está bonito el proyecto, lo que pasa es que yo digo que siempre a veces hacen un proyecto, pero al tiempo lo abandonan y entonces queda otra vez feo, lo elegante sería que lo mantuvieran todo el tiempo así, que le dieran mantenimiento. ¿Se siente fresquito el barrio? Sí, claro, muy bonito, muy rico y es más ahora que hace tanto calor en verano. Acabo de verlo y está precioso y eso va a atraer a muchos niños, es que no saben, pero eso se ve precioso, claro que sí, en esta época tan caliente y ver esa agua que es una delicia, claro que sí, para mí muy bonito. ¿Se siente más fresquito? Ay, yo me imagino que sí, claro, bueno, vengo llegando, pero con solo ver el agua, yo digo, qué bellas. Es bonita, es que yo no, sí, se ve muy fresco, muy bonito, claro. ¿Conocía el parque anterior? Ah, sí, sí, pero con muy poco vengo aquí a Pérez, no había visto que lo habían puesto ya. Entonces se ve más fresquito. Ah, sí, sí, claro, solo el agua se refresca uno. ¿Más con estos soles? Ah, sí, claro, sí. En el ayuntamiento esperan que pronto este proyecto sea entregado y no descartan realizar alguna actividad. El primero de diciembre del año 2006 se inauguró la reconstrucción de lo que es ahora el Parque de la Ciudad de San Siro del General con una inversión de 150 millones de colones, recursos que fueron aportados por el gobierno de Taiwán. Como vimos en la información anterior, la fuente prácticamente inició funcionando, pero luego por un asunto del agua, pues tuvo que quitarse y actualmente se está trabajando para que nuevamente la población cuente con este bonito proyecto. Nosotros estaremos, por supuesto, muy pendientes de cuando ya las obras arranquen en sí, se tenga siempre lo que es la instalación de esta fuente y todas las personas pues disfruten de este lugar así más fresco como lo dijeron los ciudadanos en la información.